Pues banda ya estamos aquí en la piedra de la campana y pues vamos a ver si en realidad suena como campana ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este su canal, el Johnny Blocks Y bueno los pongo en contexto rapidito, el día de hoy vamos a subir al Parque Nacional El Veladero Vamos a ir a aventurarnos, a ver que nos encontramos por allá por el cerro Y bueno vamos a subir por la colonia María de la O, de ahí vamos a subir a pie Desconozco cuántos kilómetros sean exactamente, pero pues bueno así las aventuras pues son más chidas Cuando vas y te aventuras a lo desconocido Esperemos que todo salga bien, no se pierdan este video banda, acompáñenme Pues bueno banda como pueden ver ya empezamos el recorrido, estamos en la colonia María de la O Ya subimos un poquito, pero pues obviamente aún falta mucho por recorrer para llegar al mirador más alto de aquí de Acapulquito La neta va a estar muy chido, no se pierdan este video Vamos a hacer unas tomas bien perronas de todo, de toda la bahía de Acapulquito Quédense en el video, no se lo pierdan Y después de comprar agua, comprar algunos snacks, pues dimos comienzo con esta nueva aventura Llevábamos al menos unos 10 minutos de recorrido y wow, la primera vista que tuvimos de la bahía fue impresionante No aguantábamos por llegar a la cima a ver esa magnífica vista Pues banda ya vamos a mitad de camino, estamos aquí con el Josué, guitarrista y contador Y pues bueno, venimos con él porque el camarada acá ya es experto subiendo aquí al cerro, al parque El Veladero Pues cuéntanos un poquito bro, que pedo, como va el camino, como vamos, que vamos a encontrar por allá bro Pues mira, no, experto no, pero ya he subido algunas veces Y si mira, esta es una parte del área natural protegida aquí en Acapulco que se llama parque El Veladero Ahorita vamos rumbo a un lugar que le dicen, o bueno, se llama Pueblo Nuevo Anteriormente yo pienso que ahí vivían personas porque hay una iglesia, hay una escuela O sea, hay todo tipo de cosas que te dicen que hubo gente ahí viviendo, ¿no? Pero actualmente me parece que se encuentra deshabitado Si acaso subimos, hemos visto como de dos o tres personas las veces que he subido Hay hasta un pequeño cementerio, más arribita podemos encontrar el mirador donde se ve toda la bahía La piedra de la campana, que es una piedra que tú agarras otra piedra así maciza Y le pegas, suena como campana, está muy chido A ver si ahorita vamos como a la mitad del camino Yo creo que todavía nos faltan otros 20 minutos más de subida y terracería y cerro Y ya llegamos, pero todo chido Para que sepan que van a mitad de camino, están estas cruces aquí A ver si se ven ¿Dónde están? Ahí están Y eso indica que pues ya van a la mitad del camino Y aquí como dice el camarada Josué Se supone que, bueno, más bien allá en la punta del cerro Está el mirador más alto de todo Acapulquito La neta va a estar muy chingón ir a grabar para allá Mostrarle a todos ustedes las cosas chingonas que hay aquí en Acapulquito Y pues bueno, continúen el video banda que aún nos falta la mitad ¡Vamos! ¡Vamos! Y después de más o menos hora y media caminando Subiendo por esta montaña llegamos a Pueblo Nuevo Subiendo por esta montaña Subiendo por esta montaña llegamos a Pueblo Nuevo Pues bueno banda, ya estamos aquí en el Pueblo Como pueden ver, ya llegamos a Pueblo Nuevo El pueblito que les hemos estado platicando Que está acá arriba en el Parque del Veladero Y pues bueno, estamos aquí en un panteón Que está aquí en el Pueblo Y pues la verdad estoy impresionado, impactado De que haya un panteón hasta acá arriba honestamente Pues para la gente obviamente que habita o habitaba En este pueblo porque como ya les hemos mencionado Como ya nos mencionó Josué Pues ya no habita casi nadie en este pueblo Una que otra persona que aún sigue viviendo aquí Y cabe mencionar que por esta fecha que es 12 de diciembre Hoy es 12 de diciembre Una costumbre o tradición mexicana es celebrarle el cumpleaños a la Virgen de Guadalupe Si son de México pues ya han de conocer esa tradición No soy muy culto sobre esas cosas Pero pues bueno, impactado que estoy de este cementerio Está pequeño Un poco tétrico No está muy cuidado que digamos O más bien nada, nada de cuidado Pero está muy chido este lugar La verdad les recomiendo Si son de aquí de Acapulquito Si tienen la oportunidad de venir acá Pues vengan Obviamente con alguien que conozca No se aventuren a venir solos nunca Porque pues si no saben el lugar Si no conocen se pueden perder Pero pues bueno Ahorita vamos a ir a la piedra de la campana Y como ya hemos mencionado Vamos a ir al mirador más alto de todo Acapulquito Vamos a hacer unas tomas con el dron A ver que tal, que tal sale Así que pues bueno banda Continúen aquí en el video Vamos Y después de llegar al pueblo Y subir unos metros más Por fin llegamos A la cima Llegamos al lugar más alto ¡Suscríbete! 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 Pues bueno banda Después de aproximadamente Hora y media Subiendo por todo este cerro El veladero Bueno parque ecológico El veladero Por fin ya estamos en la cima Miren ahí pueden ver todo Todo el puerto de Acapulquito Allá se ve la roqueta también Que ya hay un video Les dejo aquí una tarjetita Vayan píquenle Y guáchense ese senderismo Que hicimos en la roqueta Ya pasamos por Pueblo Nuevo Como ya vieron Y subimos un poquito más Unos cuantos metros Y pues llegamos aquí A la cima banda Aquí está nuestro camarada Josué Vamos a subir ahorita A la piedra de la campana Era la piedra de la campana Esa piedra que está ahí Que tiene el ojo pintado Hasta acá llega el vandalismo En Acapulco Este Esa piedra le pegas Con otra piedra maciza Y suena como Como campana Porque por abajo está Está hueca Está encima de más piedras Y yo creo que por eso Al momento de pegarle Hace ese sonido Ahorita vamos a mostrar Ahorita vamos a subir ahí Para que Para que guachen Como suena Pues banda Ya estamos aquí En la piedra de la campana Y pues Vamos a ver si en realidad Suena como campana Pues si Si se escucha No va a sonar como una campana De la iglesia ¿Verdad? Creo que si Si Cosas Cosas raras De la vida Cosas extrañas Que pues no tienen Una explicación O a lo mejor Y si pero Pues no sabemos Pero bueno banda Ya estamos aquí Voy a subirme Aquí a la piedra Espero no caerme Al hamburguer Y pues bueno Llegamos a la cima De Acapulco La parte más alta De todo Acapulco Banda Aquí para ustedes Su amigo El Johnny Blocks Se los muestra Y vamos a hacer Algunas tomas Con el droncito A ver que tal sale Así que Disfrútenlas Música Después de descansar un rato y disfrutar de la tremenda vista nos encontramos a la señora Fabiola Quien es la comisaria de Pueblo Nuevo Nos contó un poquito sobre la historia de este pueblo Sobre la celebración que realizan el 13 de diciembre como ya les había comentado Referente a la Virgen de Guadalupe Todo lo que hacen que regalan pan, regalan café Suben muchas personas a esta celebración y honestamente nos las pasamos super chingón Después nuestro amigo Josué nos llevó a otro lugar Ahí muy cerca de donde está la Piedra de la Campana Donde algo muy curioso y muy gracioso Hay dos refrigeradores que quien sabe quien tuvo el tiempo de subirlos hasta allá Y también empotrarlos en concreto Y no era suficiente con eso También le pusieron ahí una leyenda Que se las voy a poner ahí en una imagen Para que la lean ustedes mismos Me dio mucha risa y honestamente nos las pasamos muy chingón Gracias a nuestro amigo Josué Que nos guió hasta allá Y pues no me voy a cansar de decirles a banda Que visiten este lugar Que vivan esta experiencia ustedes mismos No se van a arrepentir Va a valer la pena cada maldito kilómetro Pues que onda banda Ya vamos aquí de bajada Estamos aquí donde hicimos la primer pausa Aquí no están las cruces Ahí están a mis espaldas Pues como vieron ustedes el videito Como vieron el recorrido Toda la trayectoria Como vieron también ahí arriba El pueblo nuevo La pierna de la campana La verdad Está súper chingón Les repito Los invito Si vienen por acá O si son de aquí de Acapulquito Los invito a que vengan Visiten todos los lugares chingones Que hay aquí en Acapulquito La verdad se la van a pasar bien chido Vengan con sus cuates Y pues bueno Antes de terminar el video Quiero darle las gracias aquí a mi camarada Al Josué Que fue el que nos guió y nos trajo Hasta acá No pues carnalito de nada Este ya sabes Cuando quieras subir de nuevo Aquí estamos Yo jalo No hay pedo Pues ya escucharon banda Venimos allá Mañana Mañana A ver si nos damos otra vuelta Mañana Va a ver el rezo A las 6 Ya está A ver si nos damos otra vuelta Café y pan gratis Allá arriba en el pueblo Todo va a estar bonito Quiero que sepas Porque año con año Solamente este año Que hubo epidemia No se hizo fiesta Donde quiera no hubo Pero este año Si va a estar igual casi Gracias Ahí está su pueblo Gracias ¿Vieron al pueblo? Almiradores Sí La campana ¿Cómo no? Sí, pero es sinera ya Sí, jefe Muchas gracias Sí, dale Yo voy para allá arriba Gracias Me faltó una puerta de pintar Ahorita Voy a hacer Ah, ok Dale Sí, jefe Muchas gracias Sí, a que lo esperamos mañana Gracias, gracias Por la invitación Pues ya vieron El día de mañana Que es 13 de diciembre Hacen una fiesta Aquí arriba En el pueblo nuevo Pues una fiesta Para la virgen Como ya les había mencionado Y pues bueno Ya escucharon también A nuestro camarada Josué Vengan Si quieren Si quieren visitar Aquí el pueblo nuevo Son bienvenidos Busquen a alguien Que los pueda traer Y pues bueno Si eres nuevo Aquí en el canal No olvides suscribirte Picarle a la campanita Para que no te pierdas Mis próximos videos Y sin más ni menos Yo me despido Nos despedimos todos de aquí Yo soy su amigo Johnny Blotz Nos vemos En el próximo video Bye ¡Gracias!